Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Iniciamos hoy nuestra tutoría número 9. Estamos ya en la última parte del curso. Supongo que varios estarán de pronto con la duda de cómo nos fue el día viernes en el examen, pero les cuento que no lo pude revisar. He estado muy concentrado en el tema de la actividad del sábado, que espero que por si vayan muchos. Y bueno, el espacio que tuve se lo dediqué a ese ejercicio. Entonces espero para el próximo viernes ya tenerles esos resultados listos para que veamos cómo nos fue en esa segunda actividad. Creo que ya con estas dos actividades que me trajeron en el segundo taller, ya completamos, bueno, ya la mayoría de actividades queda solo pendiente el examen final. Este examen final, recuerden que es el último 25% y que tenemos posibilidad de ser exonerados. Uno no sabe. De pronto van el sábado, participan, ganan y no hay examen final. Si uno ahí no gana, pues tiene punto de bonificación también por asistencia. Esos puntos pueden ayudarnos en alguna nota que esté ahí pendiente o que quede uno ahí como cerquita pero no alcanzó. Bueno, el puntico no ayuda. Bueno, les recuerdo, ¿no? El desafío es el sábado, 1 y 30 de la tarde, Parque del Café. Hay un enlace de inscripción que ojalá ya se hayan inscrito. Y bueno, allá los espero a todos. No importa, si están solitos, vas, o sea, si de pronto vas solo, entonces ya asignamos grupos con los que estén solos. Si van con equipo, pues inscribimos al equipo. Entonces, o ah, que es que vamos dos pero no sabemos con quién nos vamos a hacer. Entonces, también. Es un estilo gincana en donde deben de superar varias pruebas. Hay que llevar sí o sí ropa de cambio, sí o sí. Porque, pues, hay que hacer... Sí, hay de razonamiento también. O sea, es una combinación entre pruebas lógicas y físicas porque otros son buenos en una o en la otra. Dime. Disculpe, ¿dónde está el link, el que usted dijo? Ya te lo envío al grupo por si no lo tienes. De pronto... Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como les contaba, entonces hay prueba lógica, hay prueba física y cada prueba da puntaje. Entonces, puede que pueda un puntaje por la física, pero no por la lógica o viceversa. Al final, el que más puntaje tenga, pues es el que gana. Es como la idea. Bueno, chicos, entonces veamos. Vamos a continuar con el ejercicio de... de la tutoría que corresponde al álgebra. Me voy a pasar aquí un momento al módulo. Ahí está. Bueno, en el módulo estamos, como les había comentado en un principio, justo en la unidad 3. La unidad 3 corresponde a solución de sistemas de ecuaciones lineales, que ya sabemos qué es eso, lo vimos en la unidad 1, pero lo vimos con sistemas 2x2. En este caso, la diferencia es que vamos a trabajar sistemas 3x3, pero el... digamos que lo novedoso aquí es que vamos a usarlo teniendo en cuenta las técnicas matriciales. Ya sabemos resolver un sistema de ecuaciones 2x2 por sustitución, igualación, reducción, determinantes y gráfico, pero ahora vamos a usar técnicas matriciales. ¿Cuáles eran esas técnicas? Pues aquí están. Aquí realmente hay más de lo que vamos a alcanzar a hacer. Hay varios objetivos, pero digamos que hay cosas en común. Por ejemplo, el primer método es la eliminación gaussiana y el segundo es eliminación de Gauss-Jordan. Digamos que para hacer el método de eliminación de Gauss-Jordan toca pasar por el de gaussiana. Entonces uno, con ver uno, aborda los dos. Está el de la matriz inversa y está el de determinantes. Por aquí hay otro método de factorización de matrices que creo que voy a saltar. Entonces, según lo que he pensado, vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a resolver un sistema utilizando el método de eliminación de Gauss-Jordan. Ese es el día de hoy. Para el día viernes vamos a utilizar el método de la matriz inversa. Y ahí se nos va esta semana. Para el día lunes voy a dejar el último método, que es el más fácil, el método de los determinantes. Y para el día viernes de la próxima semana sería el examen final y con eso cerramos el curso. Entonces nos quedan, por así decirlo, tres encuentros de tutorías, que sería cada uno de los encuentros un método diferente. Los dos primeros, este de Gauss-Jordan y matriz inversa, pues ustedes ya saben que es una matriz inversa y si a eso lo ponemos dentro de un método 3x3, pues eso nos va a tomar tiempo, pero hay que trabajarlo. La eliminación de Gauss-Jordan también es un proceso un poco largo, pero que se utiliza mucho. Ese método de eliminación de Gauss-Jordan es de los más utilizados. En cambio el de determinantes, nos queda, yo creo que en media clase saca uno ese ejercicio más rápido. Entonces, bien, de acuerdo a eso, es lo que se propone desde el módulo, vamos a repasar aquí y vamos a retomar otra vez qué es un sistema de ecuaciones lineales. De pronto, para no tomar nota de esa teoría, porque ya lo habíamos estudiado, vamos a recordar que una ecuación es aquella que cumple dos características. Y la primera característica es que es una igualdad, entonces decíamos, es una igualdad que tiene una, en este caso, o dos o tres incógnitas, ciertos términos desconocidos. Entonces, si esa igualdad tiene un término desconocido, decimos que eso es una ecuación. Pero además, además, si esos términos desconocidos tienen exponente uno, o potencia uno, decimos que esas ecuaciones son lineales. Entonces, aquí vemos un sistema tres por tres, tiene tres ecuaciones, tiene tres incógnitas. Este otro sistema, por ejemplo, tiene cuatro incógnitas, pero solamente dos ecuaciones, es decir, es un sistema dos por cuatro. Sin embargo, para poder encontrar un sistema que tenga solución única, debe ser un sistema consistente, dice por acá, pero eso significa que debe ser un sistema donde el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, aunque eso no garantiza que sea consistente. Pero al menos los sistemas que tienen esa condición, pues ya apuntan a eso. Entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a resolver esto desde la forma matricial. La idea es que nosotros lo que vamos a hacer es, es trabajar con el sistema, con una matriz aumentada, como está aquí en el módulo, y a través de operaciones de filas y columnas, vamos a cambiar ese sistema a un equivalente en donde encontremos la solución. Entonces, vámonos por aquí. Y vamos a empezar a tomar aquí. Vamos a empezar por aquí a tomar nota. Entonces, el tema de hoy es específicamente el método de Gauss-Jordan. Para solucionar, bueno, déjalo así. El método de Gauss-Jordan, así nomás. Esa es nuestra misión de hoy. Bueno. Resulta que todo parte de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales es algo como esto. AX igual a B. Esta forma es la expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Ustedes recordarán que nosotros trabajamos un sistema como los que acabamos de revisar, por ejemplo, de la siguiente forma. Por ejemplo, algo así como 3X más 2Y es igual a 5. y 4X menos Y es igual a 3. Eso es un sistema de ecuaciones. Todos los sistemas de ecuaciones tienen tamaños, ¿cierto? Así como las matrices. Y esos tamaños dependen del número de ecuaciones y el número de inconectas. Entonces, decíamos, para nombrar una matriz, decíamos, primero las filas, ¿cierto? Entonces, tiene dos filas, dos filas, y luego las columnas. Entonces, tiene dos variables. Entonces, este es un sistema 2 por 2. Pero, ¿cómo hacemos para poder escribir este sistema en forma matricial? O sea, como está en la parte de arriba, es muy sencillo. Lo único que hacemos es sacar los coeficientes de cada variable. Para este ejemplo chiquitico que estoy haciendo ahí, solo tenemos dos variables. Entonces, los coeficientes, pues son X y Y. Digo, las variables son X y Y. Los coeficientes de X, ya sabemos que son 3 y 4, y de Y, 2 y menos 1. Ese es lo que nosotros vamos a llamar la matriz A, que se llama matriz de coeficientes, y corresponde a los valores que acompañan a las variables. Además de A, tengo la matriz X, pero no X variables, sino X matriz. Entonces, voy a hacerle unas paticas acá chiquiticas, que significa que es una matriz. Pero esa matriz es un vector realmente, una matriz columna, donde solamente hay una columna, y en esa columna vamos a poner todas las incógnitas. En este caso, X y Y. Y además de A y además de B, tenemos la matriz B, que también es una matriz columna, en donde están los términos independientes. Entonces, uno dice, bueno, si yo esto que tengo aquí al lado, izquierdo, lo pongo, pero con matrices, uno dice, bueno, la matriz A es 3, 2, 4, y menos 1. La matriz X, aquí no era igual, la matriz X, que se está multiplicando, es una matriz que tiene X y Y. Y eso debe ser igual a la matriz B, que tiene los términos independientes, que es 5 y 3. pero sucede que las matrices no siempre se pueden multiplicar, hay una condición. ¿Cuál es la condición para multiplicar las matrices? Tenemos que mirar las filas y las columnas. ¿Cuántas filas y columnas tiene la primera matriz? ¿O qué tamaño tiene la primera matriz? 2 por 2. La segunda matriz, ese que es el de variables, ¿qué tamaño tiene? ¿1 por 2? Estoy hablando de esta de aquí. 2 por 1. Eso, esa matriz, 2 por 1. Y entonces, cuando íbamos a multiplicar matrices, decíamos que hay una condición, ¿esa condición se cumple ahí? ¿En ese producto? Claro, que las columnas de la primera y las filas de la segunda sean iguales. En este caso, sí son iguales. Y como son iguales, entonces hay una matriz que resulta de esa multiplicación y tiene el tamaño de los que están por fuera, ¿cierto? Que es 2 por 1. Ese es el tamaño de la matriz resultante. Y nos damos cuenta que justo el vector P tiene tamaño 2 por 1, o sea, que cumple al menos con la definición de multiplicación de matrices. Ahora, cuando uno multiplica matrices, sucede que uno dice, eso debe hacerse la fila por la columna, pero en una combinación lineal. Si yo multiplicara eso como fila y columna, ¿cómo me quedaría? 3 por x, ¿cierto? Más 2 por y, ¿cierto? Entonces, básicamente estoy diciendo que eso es 3 por x más 2 por y. Y eso tiene que ser igual al primer resultado de los que tengo al lado derecho, que sería 5. Miren que no hay más columnas, entonces ya la fila 1 terminó. Ahora vamos con la fila 2 y hacemos lo mismo. Esta fila 2 multiplicado por esta columna, que sería 4 por x menos 1 por y. Bueno, menos 1 por y es menos y. 4 por x menos 1 por y. Y eso tiene que ser igual a 3. Y nos damos cuenta que lo que hice ahí fue volver a escribir el sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema de ecuaciones lineales se puede escribir como matrices. Como matrices. Esto me sirve para utilizar el método de matriz inversa, pero ese debe ser el tema de la próxima clase. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a coger un método que desarrolló Gauss y fue el siguiente. Dijo Gauss, bueno, yo ya sé que puedo usar matrices para escribir ese sistema, pero, ¿qué tal si yo cojo esa matriz que es la matriz del sistema? 3, 4, 2, 2, menos 1. Y dentro de esa matriz le pongo una columna adicional que van a ser 5 y 3, los valores de los términos independientes. Esto que está así, a esa matriz que está ahí se le conoce como una matriz ampliada. Acá. Matriz. Y esta matriz A es la matriz de coeficientes. Esta es la matriz de coeficientes. Dice entonces que la matriz ampliada pues es la matriz de coeficientes y ponerle los términos independientes. Bueno, ¿cuál es la misión? La misión es que vamos a convertir esta matriz la vamos a convertir de tal manera que en la matriz de coeficientes o en la matriz original o en otras palabras los numeritos que están en negro formen la matriz de identidad. Y cuando yo haga eso los valores que están en el lado derecho o sea los que están en términos dependientes que están en azul van a corresponder a la solución del sistema. Y ese es el ejercicio. Pero ese ejercicio no lo voy a hacer con una matriz 2x2 porque está muy chiquitica vamos a hacerlo ya con un ejercicio o con una matriz 3x3 que es lo que realmente les voy a preguntar. Esto que escribí en esta primer página era solo para que entendiéramos en qué consiste el ejercicio. Primero en que un sistema de ecuaciones se puede escribir como matriz segundo que los tamaños sí se corresponden y tercero saber cuál es la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja pero vamos esperando por aquí un momentico y vamos a plantear un sistema. ¿Listo? Bueno, vamos a solucionar este sistema. Resulta que el sistema no está completo. Es un sistema de tres ecuaciones tiene tres incógnitas pero le hace falta los términos independientes. Pues cuando uno como profe se inventa un sistema normalmente piensa cuál va a ser la solución antes de plantear el sistema. Yo puedo poner aquí tres números cualquiera aquí uno, dos, tres por ejemplo pero si yo los pongo así como al azar la respuesta va a ser un número complejo un número pues un número decimal una fracción bien extraña como lo que yo quiero es que no sea tan complejo sino más bien algo más trabajable porque lo que nos interesa saber es el cómo se hace entonces pienso en la solución. Esto que voy a hacer aquí normalmente pues el estudiante no lo conoce esto lo conoce solamente el profe y es pensar qué valores quiero que tome x, y, z si entonces cojamos tres números ojalá no tan grandes porque nos hacen muy grandes las operaciones entonces cojamos tres números positivos negativos dos ¿listo? por aquí me dicen dos ¿qué otro? menos uno muy bien escogamos otro y el tres listo entonces uno de profe llega y piensa yo quiero que la respuesta me dé dos menos uno y tres para colocar el número que me hace falta pues lo que hacemos es reemplazar como cuando comprobamos una solución ¿cierto? voy a acuerdar la primera la primera es tres por dos menos dos por menos uno más tres tres por dos seis menos por menos más y dos por uno dos más tres seis más dos más tres eso da once muy bien lista la primera vamos con la segunda la segunda sería dos por dos más tres por menos uno más dos por tres entonces dos por dos cuatro tres por menos uno da menos tres y dos por tres seis cuatro menos tres más seis eso daría siete muy bien muy bien y nos falta el último entonces el último sería menos dos por dos más dos por tres o sea menos cuatro más seis que eso sería dos eso es bien ahora sí vamos a suponer que o mejor dicho ahí es donde ustedes van a arrancar ¿dónde arranca un ejercicio? con un sistema con todo lo que está escrito en rojo ¿cuál es la misión? descubrir quién es X, Y, Z no se sabe hay que averiguarlo el profe sí sabe cuánto da ¿no? se supone para poder calificarlo pero ustedes no lo saben hay que averiguarlo si nos queda bien el ejercicio porque puede pasar que uno se equivoque eso tiene muchos pasos y si uno se equivoca en un signo no nos da pero vamos a estar todos muy atentos tienen que ayudarme si me equivoco si nos queda bien pues tenemos que llegar a esa respuesta entonces coloquemoslo así el primer paso corresponde a escribir la matriz de coeficientes o sea la matriz con la que yo voy a trabajar que esa matriz va a ser una matriz que tiene por aquí los valores de la X por aquí los valores de la Y por aquí los valores de la Z y además una columna adicional donde están los valores le pongo yo R como si fuera respuesta pero son los términos independientes ¿cuáles son los coeficientes de X? 3, 2 y menos 2 coeficientes de Y menos 2, 3 y no está entonces 0 algo muy importante cuando yo os he dicho cuando ustedes vayan a sacar los coeficientes deben verificar muy bien como está escrito el sistema que esté en orden porque a veces pasa esto que estuviese así ¿no? supongamos la última ecuación y entonces uno solo por la forma en que está escrito considera que el coeficiente de Y en la tercera ecuación es 2 porque está debajo de los otros valores de Y pero realmente era que la última ecuación estaba desordenada y que Y tenía coeficiente 1 ¿cierto? entonces hay que estar muy atentos a eso porque si yo no me doy cuenta pues voy a cometer un error desde el principio en este caso bueno en este caso estaba así entonces como no tenía valor de Y ahí decimos que eso vale 0 coeficientes de Z 1 2 2 y los términos independientes 3 11 7 y 2 muy bien les voy a contar en qué consiste el método de Gauss-Jordan Gauss-Jordan dice lo primero y esto no lo vayan a rayar porque yo voy a borrar todo lo que voy a hacer lo primero es identificar la diagonal principal esta es la diagonal principal y esa diagonal principal se va a convertir en unos unos todo lo demás se va a convertir en ceros eso es lo que dice bueno les voy a contar primero lo que dijo Gauss ustedes saben que Gauss-Jordan Frederick Gauss era un matemático bastante importante por si en la humanidad aportó muchas cosas como la campana de Gauss ¿se han escuchado la campana de Gauss en la estadística esa grupita que es como decir? bueno entonces Gauss planteó lo siguiente dijo cojamos una matriz esa que está ahí justo en este momento convirtamos lo que está debajo de la diagonal principal o sea este este y este en ceros y luego se vuelve una matriz triangular volvamos al sistema de ecuaciones miren aquí dice convertir convertir la matriz luego otra vez el sistema de ecuaciones y despeje para hallar la respuesta hay varios procesos pero tocaba volver a ecuaciones y despejar por sustitución con el tiempo fue que apareció Jordan que era otra persona entonces Jordan dijo bueno si yo tengo ya una matriz que por debajo tiene ceros ¿por qué no seguimos transformándola y también por el lado de arriba le ponemos ceros de tal forma que quede la diagonal en unos y abajo ceros y arriba ceros es decir que si yo hago eso yo convierto la matriz y desde ahí llego a la respuesta entonces me salto del paso de las ecuaciones por eso es conveniente el método de Gauss-Jordan porque no tengo que volver a las ecuaciones cuando es Gauss solito utiliza ecuaciones cuando es Gauss-Jordan no usa ecuaciones sino que es solo matrices y ya con eso sacamos la respuesta bueno entonces nosotros lo vamos a hacer es así pero hay unas condiciones para poder hacer eso y las condiciones son las operaciones que se pueden utilizar entonces Gauss dice lo siguiente hay tres operaciones que se pueden utilizar la primera operación es multiplicar multiplicar una fila por una escalar recuerden que una escalar es un numerito pero solo vamos a multiplicar una fila es decir una de las filas yo las puedo multiplicar por el número que yo quiera ejemplo ah que yo quiero que la primera se multiplique por dos eso sería poner el doble ¿cierto? entonces la primera ya no es tres menos dos uno once sino el doble sería seis menos cuatro dos y veintidós eso sería multiplicar por una escalar pero solamente una fila la otra opción que tenemos para hacer es sumar filas el número que uno que uno multiplique es el número que le sirva a multiplicar porque uno multiplica con un objetivo ¿sí? entonces eso no podemos poner cualquiera pero yo multiplico uno que me sirva ahorita vamos a ver cuál es el que me sirve entonces la segunda operación es que puedo sumar es decir puedo inventarme una tercera línea o puedo cambiar una de las filas por la suma de dos que estén ahí entonces yo de repente puedo decir voy a sumar la primera con la segunda si yo sumo las dos primeras líneas sería tres más dos cinco menos dos más tres uno uno más dos tres y once más siete dieciocho y eso sería una nueva línea pero también tiene que tener un objetivo no es solamente sumarlas y lo último que puedo hacer es intercambiar filas cosa que no vamos a usar porque no la necesitamos pero intercambiar filas es que como necesitamos que en la diagonal principal queden unos empezando por este tres de acá este tiene que convertirse en uno entonces de repente yo tengo aquí abajo un uno lo que digo es ah cambiamos la fila tres con la uno y ya tengo el uno que necesitaba es eso ahora ¿qué pasa? sucede que así como tenemos el asunto tenemos que utilizar solo únicamente la primera operación para hacer que el primer elemento que en este caso es el tres se convierta en uno y la primera operación es multiplicar un número y eso sería como si yo les dijera a ustedes ¿qué número multiplico al tres para que me dé uno? sí de nuevo ¿qué número tengo que multiplicarle al tres para que el resultado sea uno? ¿qué me dicen en casa? aquí ya la tienen clara ¿cuál será ese número? yo me imagino que más de uno lo siente como extraño porque multiplicar usualmente lo hace más grande ¿cierto? pero eso es porque estamos pensando solo en números enteros pero por aquí ya me dicen y si pensamos en una fracción pues una fracción lo va a hacer más pequeño ¿cierto? ¿cuál sería esa fracción? ya hizo un aporte ya hizo un aporte profesor que es tres por eso es excelente ese es miren que todo va en cómo interpreto yo la pregunta y es un cambio de lenguaje verbal a algebráico la pregunta que yo hice fue este ¿qué número le multiplico al tres para que eso me dé uno? ¿cierto? que fue lo mismo que pregunté yo estoy seguro que si les digo a ustedes resuelvan esta ecuación tres x igual a uno todos dicen ah pues eso es tan fácil cogemos el tres y lo pasamos a dividir y ya pues nadie se va a equivocar con eso pero eso que puse ahí era lo mismo que estaba preguntando ¿qué número le multiplico al tres para que me dé uno? eso es porque nos falta relacionar ese lenguaje verbal con el lenguaje algebraico por eso es que nos cuesta tanto la interpretación de un problema porque en un problema está verbal y vaya pues que van a la ecuación ahí es donde se empieza a enredar nos falta práctica pero efectivamente como me dijeron desde casa era un tercio ahora si yo multiplico un tercio tendría que multiplicar tres por un tercio que da uno menos dos por un tercio que da menos dos tercios uno por un tercio que da un tercio y once por un tercio que da once tercios empiezan a aparecer fracciones y después toca usar la segunda operación que es sumar y toca sumar fracciones con enteros y fracciones con fracciones y eso se vuelve complejo pero ese es el método de Gauss-Jordan usando fracciones sin embargo como nuestro objetivo es hacer esto un poco más sencillo para que no nos compliquemos con las fracciones entonces vamos a hacer un método alternativo ustedes buscan por internet el método de Gauss-Jordan y les van a explicar lo que yo les voy a explicar pero hay que tener claro que ese no es el método de Gauss-Jordan o sea si somos rigurosos el método de Gauss-Jordan utiliza fracciones ¿y por qué? porque Gauss-Jordan busca que primero encontremos el uno que está aquí y luego busquemos los ceros o sea primero hago que aparezca el uno que necesito y luego hago que aparezcan los ceros que necesito pero para hacerlo necesito usar fracciones ahora si yo lo hago al revés primero busquemos los ceros y después buscamos los unos no necesito usar fracciones que sería la parte sencilla ¿cierto? pero no es propiamente el método de Gauss-Jordan ¿no? hay que tener eso en cuenta entonces nosotros lo vamos a hacer así sencillo para no complicarnos hagámoslo más más suave pero digamos que es una variante al método de Gauss-Jordan ¿listo? bueno entonces ¿cómo hacemos eso? para hacer ese proceso yo lo clasifico por columnas ¿se han visto de pronto en internet Julio Profe? o el Profe Alex por ahí ellos hacen el método de esta forma buscando primero los ceros dice busquemos este luego este luego este luego este luego este luego este algo así como una espiral ¿cierto? y después de último los unos van saliendo solitos pero yo pienso que es más organizado es más organizado si lo hacemos por columna primero esta columna luego esta columna y luego esta columna buscando los ceros ¿sí? lo vamos a hacer así porque se vuelve muy mecánico o sea se vuelve que siempre son las mismas operaciones solo cambian los números pero siempre son los mismos procesos entonces en ese sentido voy a empezar por aquí con la columna 1 columna 1 vamos a hacerlo por columna voy a hacer la columna 1 y luego columna 2 y luego columna 3 en la columna 1 entonces miren que voy a apuntar a esto vamos a mirar únicamente esta columna sucede que lo que está dentro de la línea amarilla es la diagonal principal y ya sabemos que ahí deben de quedar los unos en este caso en la columna 1 está el 3 ¿cierto? ese se debe volver 1 significa que ¿cuáles son los números que tienen que convertirse en 0? entonces el 2 y el menos 2 esos son los que se tienen que convertir en 0 para convertirlos en 0 entonces vamos a usar las filas porque son las operaciones que podemos utilizar este método alternativo realmente es el mismo método de reducción que usamos en el sistema 2 por 2 solo como para que se acuerden solo como para que se acuerden me disculpan en un momentico que me volví pero ya regreso ustedes recuerdan que para resolver este sistema nosotros decíamos el 3 que está aquí lo paso a multiplicar acá y el 4 también lo paso allá y después de que los cruzo ¿qué hago? cambio un signo boom y multiplico y cuando sume se elimina una variable ¿cierto? ese es el método de reducción pues eso es lo que vamos a hacer en matrices pero ese es ese mismo proceso ese que vamos a hacer acá resulta que hay tres filas yo voy a utilizar la fila pivote que es la que está dentro de la línea amarilla en este caso es el 1 porque estamos en la columna 1 va a ser la fila 1 y la fila que quiero que se convierta en 0 entonces siempre voy a usar la pivote y la que quiero que se convierta en 0 o sea que para este caso yo tendría que utilizar la fila 1 y la fila 2 pero pongámoslo en rojo empezando con el que está en rojo la fila 1 y la fila 2 recordemos hagamos de cuenta temporalmente yo hago lo que hice la vez pasada que me pareció como bien que esto de aquí no existe uy no lo tapó ay no lo tapó bueno le puse un rojito ahí no importa la idea es que eso que está ahí en rojo no existe solo existe la fila 1 y la fila 2 y utilicemos el método de reducción en la columna 1 recuerden que estamos en la columna 1 entonces decimos en la fila 1 esta que está aquí miren que es esta que está aquí ¿qué número se encuentra? entonces uno dice en la fila 1 está el 3 como está en 3 y la idea es que se van a cruzar pues ese 3 va a multiplicar a la fila 2 y en la fila 2 que es esta que está acá está el 2 ¿cierto? entonces en la fila 2 está el 2 y entonces pasa a multiplicar a la fila 1 si notan que los crucé algo así como tenerlos ahí y voltearlos ¿cierto? el de la 1 multiplica la 2 y el de la 2 multiplica la 1 pero después de cruzar los números que hacíamos cambiar un signo entonces puede ser el de la mitad y ya ese es el primer proceso que vamos a hacer 2 multiplicado por la fila 1 menos 3 multiplicado por la fila 2 entonces eso era lo de multiplicar multipliquemos toda la fila 1 por 2 a ver como nos queda toda la fila 1 por 2 eso sería 3 por 2 6 menos 2 por 2 menos 4 2 por 1 2 y 2 por 11 22 ya está multiplicado ahora multiplicamos toda la fila 2 por menos 3 2 por menos 3 menos 6 3 por menos 3 menos 9 2 por menos 3 menos 6 y 7 por menos 3 menos 21 listo entonces como ya multipliqué ahora lo que vamos a hacer es sumar 6 menos 6 0 y ese era el 0 que estaba buscando si el que va en el 2 que está encerrado en rojito ese justo era ese 0 menos 4 menos 9 menos 13 2 menos 6 menos 4 22 menos 21 1 y listo esa va a ser la nueva fila que fila va a reemplazar esos resultados la 2 porque ahí era donde yo estaba buscando el 0 y listo ya tengo la fila 2 ahora vuelvo y hago ese proceso otra vez pero ya no quiero ya quiero buscar cuál es el otro 0 que tengo que buscar el menos 2 que está en la fila 3 el pivote es el de la fila 1 porque es el que está dentro del cajón amarillo entonces para hacer eso de la fila 3 nos vamos a olvidar de la fila 2 temporalmente y solamente vamos a coger la fila 1 y la fila 3 entonces uno diría fila 1 por ser pivote y fila 3 por ser el que quiero que se haga 0 y volvemos a cruzar esto se vuelve mecánico se vuelve mecánico cuál es el número que está en la fila 1 el 3 lo paso para la 3 para la otra fila cuál es el número que está en la fila 3 el menos 2 lo paso para el 1 y luego debo cambiar un signo entonces yo puedo hacer que ese menos que ese 3 se vuelva menos 3 o puedo hacer que el 2 se vuelva más 2 en este momento así como está sin ponerle nada ¿qué signo tiene el 3? es positivo ¿cierto? entonces si yo lo que voy a hacer es cambiar ese menos 2 a más 2 el 3 sigue siendo positivo simplemente lo escribo pero así como está ahí sin yo cambiar nada yo sé que ese es más lo que vamos a hacer es cambiar ese menos 2 por 1 más 2 y ahí cambia el signo ¿cierto? ahora multipliquemos 2 por la fila 1 pues ya lo habíamos hecho lo tenemos ahí en la parte de arriba 6 menos 4 2 22 y 3 por la fila 3 menos 6 0 6 y 6 luego sumamos sumamos entonces decimos 6 menos 6 0 que era el que estaba buscando menos 4 más 0 menos 4 2 más 6 8 y 22 más 6 28 bueno esa va a ser la nueva fila 3 no importa porque yo estoy solucionando la columna 1 miren que lo que estoy solucionando es la columna 1 entonces cuando uno soluciona la columna 1 las que se cambian son la fila 2 y la fila 3 ahora vamos a solucionar la columna 2 y se cambian la 1 y la 3 y de último la columna 3 y se cambian la 1 y la 2 ahora aquí hay algo importante que debemos de estar atentos en algunos casos uno resuelve como lo que está en rojo resuelve y los valores de la solución no se pueden cambiar y no se pueden cambiar es decir no se pueden simplificar porque son primos relativos pero en otros casos como el que está en verde uno se da cuenta que los valores que quedan ya en la respuesta se pueden simplificar o sea se pueden dividir todos en un mismo número eso es conveniente para que los resultados no se me hagan cada vez más grandes porque estoy multiplicando 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 entonces para que no se haga súper grande cuando yo pueda simplifico entonces pregunto yo los números que quedan en la solución de color verde ¿se pueden dividir todos en un mismo valor? entre 2 ¿habrá un número más grande que los divida a todos? el 4 uno dice el 0 se divida entre 4 el 4 se divida entre 4 el 8 también el 28 ¿sí? bueno entonces simplifiquemos entre 4 a esto le llamamos simplificación vamos a dividir por 4 dividamos entre 4 ¿para qué? si yo no lo divido no pasa nada yo puedo continuar el proceso pero imagínense que cuando yo empiece otra vez 3 por la fila 2 o 4 por la fila 2 toca multiplicar un 28 y eso se va haciendo grande mientras que si yo simplifico pues no se me hacen tan grandes de 0 dividido 4 0 menos 4 dividido 4 menos 1 8 dividido 4 2 y 28 dividido 4 7 y ya me cambió mucho la fila 3 listo como yo ya cambié la fila 2 y la fila 3 toca volver a escribir a ver yo borro esto esto ya no lo necesito volver a escribir la matriz que quedó la fila 1 no se cambió la 2 se cambió y la 3 también cambió entonces yo la voy a escribir aquí me disculpan en casa ya la regreso por si no le tomaron nota ya la vuelvo a escribir como quedó entonces la 1 quedó 3 profe dime porque fue que le dije 4 por favor no puse cuidado ah bueno ya me vuelvo y te explico otra vez porque dividimos entre 4 qué pena profe gracias no te preocupes con gusto bueno entonces veamos por la siguiente razón a ver resulta resulta que cuando hicimos la primera operación que era buscar este 0 de aquí a ver te lo voy a mostrar así ahorita ya borro todo esto resultó esta fila completa si te das cuenta el primer número es un 0 cuando busqué ese 0 resultó esa fila y en esa fila el primer elemento era un 0 que era lo que yo quería pero si miramos 13 4 y 1 no tienen un número que los divida a todos el único sería el mismo 1 pero pues quedan iguales entonces no tienen se llaman primos relativos a veces puede que uno tenga mitad el otro tenga tercera el otro tenga quinta pero si no hay uno común pues no se puede después de que hicimos eso entonces ya no fuimos fue por el otro número que es el menos 2 este que estoy haciendo aquí en un cuadrito ese menos 2 nos resultó esta este resultado nos dio este este resultado esta fila de nuevo el primer elemento era un 0 que precisamente era lo que estábamos buscando ¿cierto? pero nos dimos cuenta que 4, 8 y 28 todos se pueden dividir en el mismo valor cuando eso pasa yo digo simplifiquemos para que no se hagan más grandes los resultados y entonces dividimos ¿se pudo haber dividido entre 2? claro que sí uno dice mitad 2 4 y 14 pero después se da uno cuenta que se puede otra vez volver a dividir entre 2 entonces 1, 2 y 7 y queda así menos 1 2 y 7 y por eso fue que quedó así ¿listo? sí profe muchas gracias ok hay que tener en cuenta que esto es muy importante que uno verifique que lo que está escribiendo lo transcriba bien yo he tenido errores que uno no le da el ejercicio y es solo porque por ejemplo ese menos 13 que yo tengo ahí en la siguiente página o la siguiente vez que lo voy a escribir lo pongo como 13 me comí un menos y ya solo ese errorcito no deja que dé la respuesta entonces hay que tener mucho cuidado y revisar todas las veces que puedan voy y reviso están bien los signos están bien los números listo y cuando yo ya esté seguro entonces continúo miren que esa matriz que tenemos ahí fue la matriz que quedó ya es una matriz que tiene en la primera columna los ceros significa que vamos a trabajar ya con la segunda columna pero no olvidemos hay unos números que están en la diagonal principal y esos son nuestras referencias esos que están ahí bueno esos números que están en la diagonal principal son las referencias esos son los pivotes siempre como vamos a trabajar con la segunda columna entonces aquí ya venimos voy a ver yo creo que acá me caben las dos columna 2 entonces ¿quién me dice cuáles son los números de la columna 2 que se deben convertir en ceros? exactamente ¿qué dicen en casa? ¿cuáles serían esos números para convertir en cero? ¿cuáles son los números esos mismos están pero conectados entonces esos números son el menos 2 y el menos 1 esos son los que tenemos que convertir a ceros arranquemos con el menos 2 con el menos 2 entonces ya les decía yo como estamos en la columna 2 la fila pivote es la fila 2 que es la que está en amarillo ¿cierto? yo digo fila pivote fila 2 y número que quiero convertir a cero está en la fila 1 entonces digo fila 2 y fila 1 y ahora cruzamos valores en la fila 2 tengo el menos 13 yo se la multiplico a la fila 1 en la fila 1 tengo el menos 2 entonces se lo multiplico a la fila 2 ya los crucé pero además de cruzarlos toca cambiar un signo ¿cuál cambiamos? ¿el 2 o el del 13? el 13 listo ese está más grande pongámoslo más 13 ya cambió el signo ¿qué pasa si yo no cambio el signo? un momentico allí ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues cuando yo multiplique menos 2 por menos 13 da 26 ahí en la mitad y menos 13 por menos 2 también da 26 y cuando yo vaya a sumar este es positivo y este es positivo no se cancelan se deben sumar entonces también hay que tener cuidado que a veces a uno se le pasa cambiar el signo pero si yo veo que tienen el mismo signo entonces uy filas tengo que ir a mirar ¿qué pasó? no cambia el signo siempre tiene que quedar de signo contrario entonces dijimos que ese 13 se va a volver más 13 ahora multipliquemos menos 2 por la fila 2 sería menos 2 por 0 0 menos 2 por menos 13 26 menos 2 por menos 4 8 y menos 2 por 1 menos 2 y ahora menos 3 digo 13 positivo por la fila 1 13 por 3 39 13 por menos 2 menos 26 13 por 1 13 y 13 y 13 por 11 143 ¿cierto? la tabla del 13 ustedes la saben ¿cierto? dato curioso dato curioso multiplicar por 11 un número de cifras es muy fácil porque uno lo único que hace es coger perdón lo único que hace es esto miren pongo el 3 pongo el 4 y en la mitad sumo las dos cifras 3 más 4 7 ya esa es la multiplicación eso fue lo que hice ahí 1 3 y 1 más 3 más 8 y 6 14 1986 ¿sí? eso es lo que hice bueno sigamos acá entonces listo multiplicamos todo por 13 y por 2 por menos 2 ahora sumemos 0 más 39 39 26 menos 26 0 que era el que estaba buscando miren que está en la posición que quiero 8 más 13 21 y 143 menos 2 141 esos números están como grandes sospechamos que se puedan dividir en un mismo valor pues el más fácil es el 21 el 21 solo se puede dividir en dos números que son cuáles en el 3 y en el 7 entonces lo único que voy a revisar es si los otros se pueden dividir en 3 y 7 pues el 39 adivinen que se puede dividir entre 3 pero no en 7 entonces ya descarté el 7 entonces lo único que me queda por verificar es si el 141 se puede dividir entre 3 y claro sumamos las cifras 1 más 4 más 1 da 6 es así o sea saquémosle tercera y uno dice 39 entre 3 13 0 entre 3 0 21 entre 3 7 y 141 entre 3 pues en 14 está 4 veces y en 21 está 7 entonces 47 ¿cierto? entonces esa va a ser ahora la nueva fila ¿qué fila va a ser esa? ¿dónde está el 0 que estábamos buscando? la 1 eso y ya hicimos la fila 1 ahora vamos a hacer otra vez lo mismo pero para hallar el otro 0 que sería el de la fila si no te da 0 fue porque escogiste mal o los cruzaste mal en las F's o sea siempre tiene que dar 0 por lo que pasaba en reducción desde que yo cruce pues siempre tiene que dar el mismo resultado los valores de la diagonal pregunto aquí Freddy ¿qué pasa con el 3 que está en la diagonal? entonces los valores de la diagonal generalmente se conservan porque al final se vuelven unos ¿sí? ahora veamos listo vamos por el que está en color verde ¿cuáles son las filas? la fila pivote que en este caso la pivote es la fila 2 porque estoy en la columna 2 y la fila donde está el que quiero que se vuelva 0 que es el 3 y hacemos el mismo proceso en la fila 2 tengo menos 13 se lo multiplico a la fila 3 en la fila 3 tengo menos 1 se lo multiplico a la fila 2 y luego cambio en signo listo devolvámonos aquí me dicen que repita ya nos vamos es a buscar este 0 ¿sí? ese que vamos a buscar y ese está en la fila 3 además por estar en la columna 2 la pivote es la fila 2 que es el que está en la casillita aquí ¿cierto? ese es el pivote entonces ya tengo claro el pivote que es la fila 2 y el que quiero que se haga 0 que es la fila 3 entonces ahí decimos fila 2 pivote y fila 3 que es el que quiero que se haga 0 ah importante no es un orden específico que ponga primero la pivote y luego la del 0 o los ponga al red no pasa nada realmente no pasa nada pues uno acostumbra hacerlo siempre en un mismo orden pero si yo los pongo F3 F2 da lo mismo no pasa nada entonces listo en F2 está menos 13 significa que ese menos 13 toca multiplicarlo no pasa nada profe no se le escucha apagó el micrófono ¿ahora sí? sí señor ya vamos a ver porque parece que las pilas están mal ya salió batería baja yo creo que se va a apagar otra vez estamos multiplicando la fila 2 por menos 1 que no es sino escribirla pero con signos contrarios así ¿cierto? ahí no se escucha yo me escucho muy mal ahora sí ¿me escuchan ahí? sí ahí mejor bueno voy a hablar por este computador porque no se escucha listo entonces digamos resulta que he multiplicado el menos 1 por la fila 2 ahora me falta multiplicar el 13 por la fila 3 ¿cierto? entre yo más avanzo las operaciones se hacen más sencillas hay más ceros hay números más pequeños entonces se hacen más fácil 13 por la fila 3 es 13 por 0 0 13 por menos 1 menos 13 13 por 2 26 y 13 por 7 da 70 y 17 por 2 es 21 91 ¿cierto? listo sumamos 0 más 0 0 13 menos 13 0 26 más 4 30 y 91 menos 1 90 90 ahí vienen entre ¿entre quién podemos simplificar ahí? entre 3 también entre 6 también entre 2 también entre 5 también entre 10 pero ¿cuál es el más grande de todos esos? y hay uno más grande 15 pero también hay otro más grande que 15 entre 30 pues entre 30 claro porque ambos pueden dividir entre 30 y de una vez hago que ese que tengo ahí se vuelve a 1 es lo que quiero entonces aquí decimos puedo dividir entre 30 si yo divido entre 30 entonces 0 0 1 y 30 ah perdón no mentira 90 dio 30 ¿cuánto da? 3 eso 3 3 3 por 30 90 y esa sería la nueva fila 3 listo veamos cómo nos quedó esa matriz la fila 1 ahora se llama 13 0 7 47 la fila 2 en este caso no cambió porque era la pivote en la columna 2 la fila 2 no cambió pero la fila 3 quedó 0 0 1 3 dato importante cuando uno termina la fila 2 en este momento ya tenemos la solución de Z que es donde está ese 1 miren ¿quién está al frente del 1? un 3 significa que Z vale 3 vamos bien creo que Z si valía 3 hasta donde me acuerdo bueno nos tomen notas ahí y ya seguimos bueno ya solo nos falta la columna 3 y como les mencioné cada vez es más más fácil más rápido más fácil y también no 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 Gracias. 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 Y aquí tenemos esa matriz. Tenemos una matriz. En esta matriz. columna 3 ustedes en la columna 3 no podemos olvidar cuál es nuestro diagonal principal diagonal principal ahí está, ahí está les doy otra opción y en esa diagonal principal entonces identificamos que dentro de la columna 3 hay dos números que deben ser ceros ¿cuáles son los dos números? el 7 tiene que convertirse en 0 y el menos 4 va a convertirse en 0 entonces vamos a arrancar con el 7 otra vez fila pivote estamos en la columna 3 sería la fila 3 recordemos que la pivote de la 1 es la fila 1 la pivote de la 2 es la fila 2 y la pivota de la columna 3 es la fila 3 ¿cierto? y pues es porque en la fila 3 está el 1 está allá en la amarilla bueno entonces fila pivote fila 3 fila del que quiero que se haga 0 la 1 ahora vamos a cruzar los números en la fila 3 tengo un 1 lo paso por la fila 1 en la fila 1 tengo un 7 lo paso por la fila 3 y ahora cambiamos un signo vamos a ponerlo en la mitad y ya está ¿qué haría? 7 por la fila 3 sería 0 por 7 0 0 por 7 0 1 por 7 7 y 7 por 3 21 y ahora menos 1 con la fila 1 que es escribir la fila 1 tal cual pero con signos contrarios entonces sería menos 13 0 menos 7 y menos 47 sumamos menos 13 0 7 menos 7 0 y 21 menos 47 menos 26 bueno aquí un dato importante ¿se puede simplificar? ¿entre cuánto? ¿qué dicen en casa? ¿cuál es el número que debo usar ahí para simplificar? entre ellos probé es correcto ahora chicos ojo con esto que les pueda decir si ustedes recuerdan estos números vienen de la matriz y la matriz se construyó de esta forma este es el de X este es el de Y este es el de Z y este es el de la respuesta X, Y, Z en el último paso que va a ser el último de la columna 2 y esto de la columna 3 miren que aquí ya tengo ceros deben quedar X, Y, Z debe quedar positivo la R puede ser positivo o puede ser negativo no importa porque es la respuesta pero X, Y, Z positivo observen que el 13 está negativo yo cuando vaya a simplificar tengo que simplificar y cambiar el signo entonces yo digo voy a simplificar entre 13 bueno ahora vamos a simplificar entre menos 3 si yo dijera vamos a sacar mitad pues tendría que dividir entre menos 2 y así simplemente le pongo un menos para cambiar el signo eso solo aplica a los 3 primeros X, Y, Z no más en este caso nosotros vamos a decir vamos a dividir entre 13 pero como hay que cambiar el signo entonces entre menos 13 y simplifiquemos menos 13 dividido menos 13 1 0 dividido menos 13 es 0 0 dividido menos 13 es 0 y menos 26 dividido menos 13 es 2 listo esta va a ser la nueva fila 1 solo me falta el último 0 que sería el menos 4 ahora buscamos las filas fila pivote ya sabemos que esa es la fila 3 porque estamos en la columna 3 y fila donde quiero que se convierta el 0 la fila 2 en la pivote que es el 3 fila 3 tengo 1 entonces lo pongo allá en la fila 2 tengo un menos 4 entonces lo pongo acá luego toca cambiar un signo como hay un menos es conveniente que ese menos se vuelva más y el 1 conserve su signo sigue siendo positivo multiplicamos la fila 3 por 4 de 0 por 4 0 0 por 4 0 1 por 4 4 y 4 por 3 2 y la fila 2 por 1 0 por 1 0 menos 13 por 1 menos 13 menos 4 por 1 da menos 4 y 1 por 1 1 luego sumamos ahí está 0 menos 13 0 y 13 y como les mencioné hace un momento los 3 primeros deben ser positivos pues entre los 3 primeros cuando yo voy terminando siempre hay 2 ceros y un número entonces como el segundo está negativo vamos a cambiar también el signo o sea que aquí vamos a dividir entre quién entre menos 3 y decimos 0 entre menos 13 0 menos 13 entre menos 13 1 0 entre menos 13 0 y 13 entre menos 13 menos 1 ¿cierto? listo ya terminamos veamos cómo nos quedó esto ah esa es la fila 2 gracias esa es la fila 2 entonces cómo quedó quedó fila 1 quedó 1 0 0 2 fila 2 0 1 0 menos 1 y fila 3 que no cambió 0 0 1 3 y en esta matriz que ya es la matriz final entonces nosotros lo que decimos es recordemos que aquí estaba la x aquí estaba la y aquí estaba la z y aquí estaban las respuestas y teniendo en cuenta eso el número que está en la columna de la x y tiene el 1 que es el de arriba corresponde aquí al resultado de la x o sea x es igual a 2 el número que está en la columna de la y y tiene el 1 entonces afronte tiene la respuesta y es igual a menos 1 y el que está en frente de la z y tiene en frente de la respuesta pues z es igual a 3 y 5 en el examen con la respuesta vamos a mirar si si nos coincidió 2 menos 1 y 3 2 menos 1 y 3 2 paginitas listo ese es el ejercicio me subió mucho tiempo en la clase ahora te voy a hacer hay hambre estoy bueno mientras termina el de escribir les voy a dar la otra opción que aquí me preguntaban que queremos ganar para ganarnos la exoneración pero de pronto quedan de segundos o de terceros entonces bueno pues el negocio que les voy a hacer si quedan de primeros les estoy regalando 5 unidades que no están van a dar 5 ¿cierto? si quedan de segundos les regalo 3 unidades o sea presentan el examen y sacando un 2 ya quedan 5 es más les doy la opción que si sacan un 3 pues le ponen 2 al final y una a otro examen o sea les regalo 3 unidades para que las pongan donde quieran ¿si? si quedan de segundos y si quedan de terceros ya les regalo una unidad completa si participan media unidad por participar ¿cómo la ven ahí pues? ¿y si van y no participan? y si van y no participan entonces nada los saludo ¿y los que no podemos ir? y los que no podemos ir pues toca estudiar mucho para el examen eso es opcional es opcional el que quiera el que pueda quiera y pueda claro está por eso no podemos ponerle una nota a la actividad porque no todos pueden ir es verdad pues uno tiene una nota específica sin embargo los de los sábados si les toca los que tienen clase el sábado si les toca bueno listo pues no sé si tengan alguna duda o pregunta del proceso cinco o seis desde ¿dónde? ¿todo por copiarlo todo? sí, sí no ah bueno eso sí es ahí esa es la primera envía foto por foto igual recuerden que estos archivos quedan en la plataforma se llaman apuntes tutoría 1 apuntes tutoría 2 quedan en pdf también quedan video aquí ya van a compartir las imágenes en grupo chicos como recomendación yo les sugiero que no dejen acumular los temas, porque como les mencioné al principio de la tutoría, son tres temas lo más probable es que si nos queda tiempo bueno, no, mentira, es el tema que sigue, no creo el viernes tenemos la matriz inversa que es otro ejercicio, un proceso largo, lo que puedo hacer es que la matriz inversa se puede resolver utilizando el método de Gauss-Jorgan, o sea, es muy parecido a esto que vemos hoy, ¿para qué? para que reforcemos los dos temas al mismo tiempo, entonces no usamos la matriz inversa con la punta, como hicimos la vez pasada, que era uno sobre determinante por la punta, sino que usamos el método de Gauss-Jorgan para que digamos que usemos el mismo proceso para una cosa u la otra y nos quede claro, y el método de determinante sí es más sencillo, pero no dejen acumular los temas, recuerden que para esta unidad 3 no hay taller pero si ustedes quieren que yo les comparta algunos ejercicios de práctica yo se los comparto pero no están dentro de, o sea, yo no los voy a calificar si quieren les comparto un taller pero como repaso como repaso, como repaso porque como calificación está el 1 y el 2, no más ya para la próxima semana yo ya les tengo todas las calificaciones anteriores examen, taller 1, taller 2 pues seguimiento, pues realmente el seguimiento es esos dos talleres porque como no hay asistencia entonces no tengo nota de asistencia y la participación del desafío para los que vayan les puedo 5 mil pesos la entrada al parque ya tienen parqueadero por el barrio Jardín ahí entra, hay parqueadero por la sur no hay parqueadero para motos pero poquiticos por el otro lado es más grande no sé si los dejan a atravesar el parque ¿pero obligan a ir a la piscina? sí, pueden disfrutar del parque si llegan temprano digamos que ustedes digan no, no tengo nada que hacer el sábado con esos 5 mil de la entrada pueden estar en la piscina y estar en piscina disfruta camina nos ve por ahí instalando las pruebas y todo eso y a la 1 y media ya empezamos inscripciones y todo eso algunos lo hicieron así en la última versión se fueron muy temprano y se metieron a la piscina almorzaron allá de hecho conseguimos descuento en un restaurante en una cafetería en los refigerios todo eso entonces tienen esa alternativa bueno hoy salimos muy temprano ¿está listo chicos? me despido bueno gracias chao profe que estén muy bien chao chao profe gracias hola profe muchísimas gracias dale con gusto chao que se ve bien chao 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 chao